Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Gracias al Señor Jesús por los hermanos que hasta ahora han llegado. Y gracias a Dios también por su presencia en nuestro medio y por la oportunidad que nos regala de congregarnos en su nombre. ¿Ya se ubicaron? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Una alabanza para el Señor. Tiene la mano, tenga la bondad y tome su lugar. Gracias a Dios por la lectura de su palabra. Y esperamos que el Señor Jesús nos bendiga por medio de la misma. Yo siempre he creído, y lo sigo creyendo, que sin ignorar las otras cosas que suceden en el culto, la mayor bendición que nosotros recibimos, es la bendición que recibimos cuando recibimos su gloriosa palabra. Gloria al Señor. Porque esa palabra realmente es la que no termina cuando el culto termina. Hay muchas cosas que suceden durante el culto, que cuando el culto termina, eso también termina. Pero cuando se recibe la palabra en el corazón, cuando el culto termina, eso sigue allí vivito. Gloria al Señor. Estaba pensando en las personas que han oído la palabra de Dios, que yo creo que son miles y miles. Son muchos los que han escuchado, los que han venido a nuestros templos, han oído la predicación, los que han sido evangelizados allí en los parques, en los buses, en las calles, en las casas, son muchos. Pero de esos muchos que han oído la palabra, son pocos los que realmente han recibido a Cristo en su corazón. muchos han tenido la oportunidad de escuchar el llamado divino. Pero han muerto y se han perdido. Una de las razones es de que ellos cuando escuchan la palabra de Dios, dicen tendré una segunda oportunidad. Hoy no, mañana sí. Llega mañana, hoy no, mañana sí. Y mueren realmente pensando que tendrán una segunda oportunidad que aquí en la tierra tuvieron una y que en la eternidad tendrán otra oportunidad. Pero si usted lee minuciosamente la Biblia, si usted realmente se da cuenta de la verdad central acerca de una segunda oportunidad, usted se da cuenta que la oportunidad es ahora. Que no hay una segunda oportunidad en la eternidad. La oportunidad es ahora. La Biblia nos habla de algunas personas que tuvieron una oportunidad muy grande, muy bonita, pero no la aprovecharon, la menospreciaron. Y le voy a mencionar uno de esos personajes que fue Esaú. Esaú tuvo una oportunidad muy valiosa, de mucho peso, de gran valor, una gran oportunidad de ser realmente el heredero, de tener la mayor bendición por parte de su padre, pero la menospreció. nos presió posiblemente pensando que tendría una segunda oportunidad. Mire lo que dice el texto. No sea que haya algún pornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredarla, deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas. No hubo una segunda oportunidad dice para el arrepentimiento. A veces pensamos que Esaú no se pudo arrepentir pero Esaú sí se arrepintió. Que lo haya hecho no sinceramente es una cosa pero que se arrepintió se arrepintió porque cuando dice que no hubo oportunidad para el arrepentimiento está diciendo con claridad que Jacob no se pudo arrepentir de lo que él había hecho no se pudo arrepentir de haberle dado la bendición a Jacob de eso nunca se pudo arrepentir así que Esaú lloraba Esaú clamaba padre mío bendíceme a mí también no tienen más que una sola bendición no había más había una sola bendición porque es que Cristo murió una sola vez no murió dos veces pero como insistiera sabe que hizo el papá lo puso como siervo de su hermano mejor que no hubiera insistido a veces insistimos en algo que Dios no nos quiere dar y nos lo da para nuestro propio mal bendito sea su nombre así que Esaú menospreció dice que fue un profano la palabra profano quiere decir una persona que no respeta las cosas sagradas Esaú no respetó las cosas sagradas la herencia era algo sagrado la bendición era algo sagrado pero él no lo respetó lo tuvo en poco y lo perdió no hubo una segunda oportunidad bendito su nombre si no hay una segunda oportunidad de donde entonces la gente saca y algunos teólogos o llamados teólogos que si hay segunda oportunidad de donde se han inventado esas cosas muy sencillo de un texto mal interpretado y es el texto que hemos leído donde dice que cristo oiga cuando murió fue dice que fue al infierno dicen ellos pero el texto no dice que fue al infierno fue y predicó a los espíritus encarcelados y los que no obedecieron la predicación de no y los que tuvieron en poco la paciencia de dios entonces dicen vea que si hay segunda oportunidad porque aquellos desobedientes aquellos que no obedecieron tuvieron una segunda oportunidad de oír la predicación de donde lo sacan de este texto pero resulta que el texto no dice que cristo fue a darles una segunda oportunidad el texto dice que les predicó les predicó no dice que les dio una segunda oportunidad pero antes de eso dios ya les había predicado ya lo había hecho como lo había hecho a través del espíritu santo primera de pedro uno diez los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de cristo y las glorias que vendrían tras ellos dice que el espíritu de cristo estaba en los profetas así así que toda esa gente que murió en la antigüedad tuvieron la oportunidad de escuchar la predicación por medio de los profetas así que cristo les predicó a los antiluvianos por el espíritu santo que estaba en noé pero dice que desobedecieron no escucharon la voz de dios ahora el texto no dice que cuando cristo murió fue al infierno yo no sé si su biblia lo diga pero la mía no dice que fue verdad que murió en la carne y que fue y predicó a los espíritus encarcelados los que fueron desobedientes en los días de noé eso dice pero no dice que cristo fue al infierno porque cuando cristo murió según la biblia él no fue al infierno él fue al paraíso eso fue lo que cristo le dijo a ladron arrepentido hoy mismo estarás conmigo donde en el paraíso no en el infierno y Pablo relacionó el paraíso con el cielo eso dice Pablo en la visión que él tuvo cuando subió al cielo bendito su nombre ahora escuche bien después de muertos no hay segunda oportunidad que es lo que sigue después de la muerte a ver un lector bíblico que sigue después de la muerte el juicio eso dice Hebreos 9 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio no dice después de esto una segunda oportunidad el juicio y en ese juicio se va a determinar dónde es que se va a pasar la eternidad porque sólo hay dos lugares y no es que Dios le diga a la persona usted para el infierno y usted para el cielo usted me cayó bien para el cielo usted me cayó mal para el infierno no 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 Dios no obra de esa manera eso somos nosotros allí se determina el lugar que usted eligió porque el hombre pasará la eternidad en un lugar que él eligió él elige dónde la quiere pasar en el cielo o en el lago de fuego eso lo elige el hombre eso no es que Dios le diga usted para el cielo y usted para el infierno como los que creen en la llamada predestinación porque eso no es verdad solo hay dos lugares sino que hay unos que creen en el limbo no sé pero eso no es verdad entonces va al cielo va dónde al lago de fuego no al infierno porque al infierno también lo mandan al lago de fuego o sea que el lago de fuego es peor que el infierno el infierno es la antesala del lago de fuego como cuando usted va al médico y allí hay una sillita se llama antesala y de ahí pasa al consultorio del médico eso es el infierno la antesala del lago de fuego no es el lugar definitivo ahora escuche bien miremos la razón la causa por qué pedro introdujo esta enseñanza porque eso tiene su razón de ser porque pedro menciona el arca porque pedro menciona el bautismo porque pedro menciona la cantidad que se salvó menciona el arca menciona el bautismo menciona los ocho que eso es lo más importante porque los hebreos que se habían convertido era una minoría en comparación con la mayoría que había y que ha rechazado a Cristo entonces los hebreos convertidos estaban un poco desanimados porque eran pocos y los incrédulos eran muchos y eso los desanimaba un poco entonces Pedro para animarlos para fortalecerlos les dicen no se desanimen porque son pocos miren que en el diluvio solo se salvaron ocho y cuántos se perdieron miles y miles y solo se salvaron ocho nada más así que eso lo hace para animarlos y uno sabe hermano por la biblia que la mayoría anda al mal la mayoría está en el error los que no conocen a Cristo dicen que la verdad está en la mayoría porque hay mucha gente miles y miles llegan a la iglesia pentecostal ven pocos se da cuenta miren aquí no está la verdad pero allí en tal lugar donde hay miles está la verdad pero eso no es cierto la verdad está con la minoría no con la mayoría vea lo que dice el texto éxodo 23 2 no seguirás a los muchos para ser mal ni responderás en litigio inclinándote a los más para ser agravio así que el error está con la mayoría que dijo Cristo amplia es la puerta espacioso el camino que lleva la perdición y pocos muchos son los que entran por esa puerta y la mayoría que está en el error impide que muchos conozcan la verdad están impidiendo que el hombre pueda llegar a los pies de Cristo Lucas 19 verso 1 habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura mire que el mayor impedimento no era tanto la estatura era la multitud oiga la multitud no le permitía Saqueo llegar a los pies de Cristo de tal manera que tuvo que subirse a un árbol para poder ver al Señor Jesús bendito su nombre así que la mayoría impide que muchos lleguen a los pies del Señor ahora pensemos en los ocho que se salvaron el texto dice que esos ocho se salvaron no del agua no fue del agua fue por agua el griego dice que se salvaron a través del agua no se salvaron del agua sino a través del agua mire el agua fue un elemento que Dios usó oiga que Dios usó para salvar ocho y ahogar los miles no fue realmente el agua que los salvó se salvaron por la gracia de Dios pero Dios usó el agua para salvarlos porque ese mismo elemento el agua sirvió para elevar el arca entre más agua caía y caía el arca más se elevaba y entre más agua caía muchos más se ahogaban así que los que iban en el arca el agua iba elevando esas personas que estaban allí por eso dice que se salvaron por agua porque el agua fue el elemento que Dios usó para salvarles bendito su nombre y Pedro dice que el agua es un tipo del bautismo en el nombre de Jesús oiga el agua es un tipo del bautismo en el nombre de Jesús dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva oiga los enemigos del nombre dicen que el bautismo no salva pero el Señor dice que si salva nos salva pero vuelvo y le recuerdo que el bautismo sin la gracia de Dios no salva a nadie lo que nos salva es la gracia oiga por medio del bautismo en el nombre del Señor Jesús que era lo que elevaba el arca el agua el agua elevaba el arca que es lo que nos eleva a nosotros que es lo que a nosotros nos ha puesto en alto el bautismo en el nombre del Señor Jesús vea lo que dice el Salmo 91 y los pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre los pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre así que el bautismo es para perdón de pecados en su nombre y es una hermosa oportunidad ahora oiga porque es ahora eso dice Pedro el bautismo que corresponde a esto ahora nos pero nos salva ahora no nos salva mañana nos salva ahora porque es que la salvación no es en el cielo en el cielo se va a disfrutar de la salvación que el hombre recibió aquí en la tierra porque la salvación es aquí no arriba porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser la salvación es en el nombre debajo del cielo no es en el cielo la salvación es ahora es ahora no es mañana sino que mucha gente le pasa lo que le pasó al faraón lleno de plagas cundido de moscas en medio de la sangre le dice Moisés dígnese mi señor decir cuando quiere que oremos para que se vaya la plaga que dijo él mañana eso dijo el faraón mañana mañana y en la situación que estaba dice mañana usted que hubiera dicho señor ya pero pronto no él dijo mañana y eso sigue diciendo el hombre en medio de la tragedia del problema de la ruina de la angustia de tantas adversidades sigue diciendo mañana hoy no mañana sí pero hermano el mañana solamente corresponde a Dios la salvación es hoy y es ahora salmo 118 22 la piedra que desecharon los edificadores usted sabe cuál es la piedra ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él oiga cuál es el día mañana este es el día que hizo Jehová es hoy hoy es nuestro día y ese día es Cristo pero es para hoy no es para mañana por eso un hombre que entendió esta gran verdad hizo la siguiente oración y ojalá que realmente aprendiéramos esta valiosa oración que no es muy larga pero es muy efectiva y muy real cuál fue la oración que hizo el salmista oh Jehová sálvanos ahora mire qué bendición oh Jehová sálvanos ahora te ruego te ruego oh Jehová que nos hagas prosperar ahora porque la salvación es ahora la bendición es ahora la prosperidad espiritual es ahora eso no es mañana el mañana no nos pertenece estamos viviendo hoy por eso dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y de los siglos amén así que es ahora el tiempo aceptable el día de salvación es ahora cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios es ahora cuando le podemos pedir decir oh Jehová sálvanos ahora aleluya sea bendito su nombre sea bendito su nombre glorificado el nombre de Jesús usted dirá pero es que yo ya soy salvo pero es que la Biblia habla de la salvación en tres tiempos en el pasado en el presente y en el futuro no estamos en el pasado no estamos en el futuro estamos en el presente y hoy el Señor nos sigue salvando hay muchas cosas de las cuales el Señor nos ha salvado y nos está salvando y nos seguirá salvando bendito su nombre por eso dice el escritor de los hebreos como escaparemos si tuviésemos en poco una salvación tan grande porque hay muchas salvaciones pero esta es la más grande y la más gloriosa es la salvación de nuestras almas está en sus pies así que esta es nuestra hora este es nuestro día esta es nuestra oportunidad Señor Jesús te damos gracias soberano Rey de la gloria gracias Señor por la salvación que nos has dado ahora Señor oh Cristo maravilloso lo amos y engrandecemos tu santo nombre aleluya 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 glorificado el nombre que es sobre todo nombre honramos y exaltamos ese nombre maravilloso te damos la honra te damos la gloria porque solo tú eres digno y merecedor de toda la adoración de toda la honra y de todas aleluya aleluya bendecido el nombre del Señor Jesús